¿Qué tal? Les saluda Jorge Viera desde la ciudad de Nueva York. Esto es una colaboración entre Noticel y La Calle TV. Y así está el día en tres minutos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó que es partidario de un alto al fuego en los sangrientos intercambios entre israelíes y palestinos, pero se abstuvo de exigir abiertamente una tregua. En una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el mandatario discutió el compromiso de Estados Unidos con Egipto y otros socios hacia ese fin, así lo informó la Casa Blanca. Al menos una persona murió y varios edificios estatales fueron destruidos en una violenta jornada de protestas en el sur de Colombia, escenario de intensas manifestaciones contra el gobierno del conservador Iván Duque. Según autoridades, un hombre falleció tras un enfrentamiento que se desató durante un ataque a tres puestos policiales en el municipio de Jumbo. El primer mandatario ordenó a la Fuerza Pública desplegar su máxima capacidad operacional para desbloquear las vías cerradas por los manifestantes. La polémica red social Parler, favorita de las voces conservadoras en Estados Unidos, vuelve a estar disponible en la App Store de Apple, en la que permanecía vetada desde enero tras el asalto al Capitolio. La red social presentó en abril una versión actualizada de su aplicación que supuestamente mejora la calidad de la moderación de los contenidos. El gran boom para la App llegó después de las elecciones del pasado noviembre, convirtiéndose en un altavoz de numerosas teorías de la conspiración. Amazon y Apple, propietarias de populares servicios de música en streaming, anunciaron su decisión de no cobrar un extra a sus suscriptores para acceder a las versiones de más alta calidad de audio, el conocido como estándar Luzeless. Esta modalidad mantiene la calidad original de la canción sin comprimirla y se está convirtiendo poco a poco en el nuevo estándar de altísima calidad en la industria musical, por lo que también Spotify tiene planes para sacar al mercado una versión de estas características. La cantante Ariana Grande se casó con su novio, el agente inmobiliario Dalton Gómez, este fin de semana en su casa de California, donde la pareja organizó una boda secreta con menos de 20 invitados. Como pequeña e íntima, definió un representante de grande la ceremonia, luego de confirmar la información a la revista People. El nuevo disco de la estrella mexicana Thalía hace su debut luego de tres años de espera. Desamorfosis es un álbum compuesto por 14 temas con fusiones de distintos géneros musicales, que van desde el pop y el reggaetón a la electrónica. La producción cuenta con las colaboraciones de personalidades de la industria musical como Jay Cortés, Mau y Ricky y Mike Towers, la nueva generación de artistas que lideran la industria. Y recuerde que usted puede estar enterado a las 24 horas a través de todas las plataformas digitales de Noticel y La Calle TV. Desde la ciudad de Nueva York, con mucho cariño. Yo soy Joaquín Vieira.